Hola a todos, bienvenidos a esta Open Class que hoy titulamos Importancia de la logística en las empresas, crecimiento futuro. Y para ello, nada mejor que contar con Fernando Bretón. Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Javier. Entre otras reseñas, Fernando es licenciado en Derecho, MBA por el Instituto de Empresa y cuenta con numerosos cursos de especialización en aprovisionamiento, logística y management. Actualmente es Stocks Operation Manager en Macro, Cash & Carry, compañía mayorista de distribución perteneciente al grupo alemán Metro. También ha sido jefe del área Supply Chain en Carrefour y gerente de compras y logística en tiendas a origen. Bueno, en esta Open Class, básicamente a Fernando se le presenta un reto cuando menos complicado e interesante. Analizará los principales conceptos teóricos que aparecen en los manuales de gestión de inventarios, comprendiendo e identificándolos de manera sencilla a través de ejemplos cotidianos. Fijaros que muchas veces no somos conscientes de que en definitiva estamos proyectando complejos flujos logísticos en actos diarios e incluso fuera de lo que puede ser el ámbito profesional. Para ello daremos un viaje por la historia para recapacitar sobre los nuevos escenarios y sobre todo retos del sector. Así que nada, le cedo la palabra a Fernando. Recordar que al final de la charla de Fernando daremos paso al chat e intentaremos contestar todas las cuestiones relativas a su exposición. Muy bien, Fernando, pues nada, cuando quieras. Pues muchas gracias, Javier, muchas gracias por otro reto de estar en la UNIR y la verdad que una gozada siempre hablar en Open Class, porque normalmente cuando estamos en algún centro docente o en un entorno docente siempre nos ceñimos mucho a un temario, un temario concreto, unos puntos. Y un Open Class te permite, bueno, pues barajar muchísimas variables, barajar muchísimas materias e incluso poder encardinarlas dentro de otras disciplinas. La logística es una de ellas, la logística, pues como no, yo siempre suelo decir, ahora ya más o menos la gente conoce lo que es la logística. Hace unos años cuando tú decías que trabajabas en Supply Chain, bueno, y que eras una persona que intentaba adivinar el futuro, pues la gente decía, Supply Chain, ¿perdona de qué me estás hablando? Luego ya la gente lo ha interiorizado, la logística, y ya veremos qué en los últimos años. Yo lo que pretendo hacer es una cosa que, así como en otras áreas, en otras disciplinas, como estoy diciendo, pues podemos hablar de, siempre se pone un temario inicial en los primeros cursos de la historia de la medicina, la historia de la arquitectura, la historia de la economía, pues prácticamente la logística al ser interiorizada desde hace pocos años, no somos capaces de decir cuándo empezó realmente la logística. La logística, yo quiero demostrar que, bueno, estaba ahí, estaba ahí, lo que pasa que la hemos intentado, no digo esconder, pero sí que podemos, si somos inquietos, si somos realmente ávidos de ver dónde están los flujos que todos los logísticos, bueno, podemos identificar, tendremos bastantes ejemplos a lo largo de la historia donde podemos recapacitar dónde había un periodo logístico, ¿no? Entonces, bueno, pues en la presentación analizaremos supply chain management, supply chain es, digamos, la estrategia de la logística, la logística siempre suelen ser momentos más operativos, como pueden ser, pues, el almacenaje, el transporte, la distribución, el aprovisionamiento, cosas muy, muy, muy de ejecución, y supply chain es más estratégico. Aquí analizamos el producto, analizamos los proveedores, analizamos los activos que tenemos que adquirir, y, bueno, el impacto que puede haber en otras áreas de la empresa. Pues vamos a dar una vuelta, entonces, por la historia, si te parece, Javier. Muy bien. Vamos a ver, como digo, la historia, vamos a centrarnos luego en las empresas, vamos a ver qué cambios de mercado pueden influir en la logística y también han influido en las empresas a lo largo de la historia, hablaremos del futuro, como no, y hablaremos de los retos, hablaremos de tendencias y hablaremos de nuevos interrogantes que están en boca de todos, pero que no sabemos hasta qué punto, hasta qué punto no quiero adelantar acontecimientos, pero hasta qué punto van a meterse la logística del 2020. Todos lo sabemos de qué más o menos estamos hablando. Pasamos ya. Y vamos a hablar de la historia, si me permitís, y vamos a dar un salto terrible, terrible. Vamos a hablar, pues, ya que estamos hablando de la historia, vamos a hablar de la prehistoria. Y entonces, pues, había gente que estaba en cuevas, ¿y qué hacía esta gente? Bueno, pues, esta gente lo que hacía en momentos de escasez, fijaros que ya estamos hablando de términos de recursos en momentos de escasez, bueno, pues, como tenía la manía de alimentarse, bueno, pues, lo que hacía era coger unos elementos no perecederos, que también es otro concepto que podríamos hablar de logística, y los almacenaba en las cuevas, pues, para tener un nivel de stock, un nivel de inventarios y tener una subsistencia. Estábamos hablando de dos momentos, de abastecimiento y de almacenamiento, ¿vale? ¿Quién no ha ido a hablar de las pirámides de Egipto? Cuando estábamos diciendo que la historia de la logística está muy, muy unida a cualquier otra disciplina, bueno, las pirámides de Egipto podemos decir que es la historia de la arquitectura. Bueno, pues, la historia de la arquitectura, a mí me lo permitirán, yo como tengo un hermano arquitecto, yo siempre digo lo mismo, que la historia de la arquitectura no existiría si la historia de la logística, porque si no, solo tendríamos planos, no tendríamos edificios. Todo ese flujo de materiales, ¿quién lo podríamos llevar? Entonces, aquí ya tenemos un flujo de materiales. Fijaros que la gente se queda sorprendida de cómo podían costuirse las pirámides. Habrá gente que diga que son extraterrestres y habrá gente también que se quede mirando a la constelación de Orión y al cinturón de Orión, para ver si hay algún tipo de vinculación. Pero el hecho es que estábamos moviendo unas piedras, unos bloques que venían de 800 kilómetros más atrás, venían por barco y éramos capaces con unos recursos de ponerlo. Aquí también identifico el plazo, porque el recurso tiempo también es vital dentro del círculo de la logística. Claro, no podías construir una pirámide o una tumba, porque tenía que estar preparada para la muerte del faraón. Sería absurdo decir, oye, todavía no he terminado porque no me han llegado a la carga. Entonces, espérate aquí un ratito que ya te enterraremos luego. Damos un salto también tremendo y ya nos vamos a un hecho también relativamente importante dentro de la logística. Aparece la rueda. Con las pirámides no había ruedas. Y ahora aparece la rueda. Y rápidamente todos nos ponemos a pensar y con la rueda aparece el transporte. Rápidamente los vinculamos. Se generan movimientos de mercancía, se genera nuevo comercio. Había un comercio marítimo incipiente, había un comercio también de transporte fluvial. Y esto da lugar, bueno, en la Edad Media a poder crear en el siglo XII, en el siglo XIII en adelante, pues todas las catedrales góticas que también no dejan de ser pues una puesta a disposición de materiales pues para las ciudades. ¿Qué ocurre? Bueno, se empiezan a meter los burgos y las maestrías. Ya así como en las pirámides, bueno, pues no hacían más que poner piedras. Aquí ya encontramos pues determinados oficios que hacen especificaciones de los operarios. Es interesante ver la cantidad de ciudades que en Europa terminan por burgo. Burgo, Burgo y tal. Empieza el comercio y ya damos un salto a lo que también entiende la logística cuando buscamos en la RAE. A ver, ¿qué es la logística? La logística es un proceso racional y es un proceso de cálculo que viene del griego. Esto es lo que significa. Muy bien, ya lo vemos en la construcción de los catedrales. Y la logística también tiene un componente muy parejo con la actividad militar. Donde se viene a hablar de la intendencia de las tropas y se viene tal. Pues vamos a ver que efectivamente bueno pues en la época de Napoleón ya con los mariscales había los mariscales de campo y había una persona ya encargada y que se denominaba mariscal de logística que era el encargado de intentar hacer todos los avituallamientos con las tropas. Vamos a dar luego otro salto podíamos parar en periodos de 100 años pero vamos a poner ítem que nos invitan a pensar, a reflexionar no son los mayores sino los que nos pueden invitar a reflexionar. Como no, nos vamos a la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial también estamos hablando de una logística bélica pero había una oferta y una demanda vamos a identificarlo y pues los pobres soldados que estaban ahí pues tenían que estar con la oferta que tenían de materiales, nada más. Y se ganaban las guerras o no dependiendo de si tenían cañones o si tenían balas. Ahora, hago un pequeño hincapié aquí porque es en este periodo de entreguerras cuando, pues la crisis del 29 todo esto, cuando ya después de la revolución industrial podemos hablar de lo que es una empresa. Ya no son gremios ya no son operarios ya no son maestrillos sino se consolidan las empresas normalmente familiares pero que luego ya tienen una mayor envergadura. Pasamos a la Segunda Guerra Mundial como punto importante la Segunda Guerra Mundial todo el mundo puede percibir que la logística fue fundamental aquí tenemos a Robert y a Montgomery en África bueno y las batallas se perdían y se planificaban efectivamente por la disposición de los materiales aquí el desembarco de la Normadía por ejemplo pero aquí ya era al revés eran los ejércitos los que demandaban a las empresas a los gobiernos una determinada oferta ¿vale? entonces pues los países se ponían a producir carros de combate y se ponían a producir en detrimento de otras actividades esto a lo mejor no es relevante pero invito a la gente a que investigue investigue cuando termina la Segunda Guerra Mundial en la época en la década de los 40 antes de ya los 50 para mí hay dos hechos fundamentales uno pues es el Bretton Woods donde se empieza a hablar del librecambismo se empieza a hablar de la paridad del dólar de la paridad del del patrón oro se cambian las reglas de juego y aparece bueno pues una vinculación a las fronteras ya podemos operar en muchos mercados es muy importante que tengamos presente esta fecha y luego puesto como algo anecdótico para que la gente busque no sé si todo el mundo lo conoce el puente aéreo que hubo en Berlín en la zona ocupada saben que cuando terminó la guerra bueno pues la ciudad se partió entre el régimen comunista los aliados y tal bueno pues Stalin lo que hizo es bloquear digamos todos los accesos terrestres para que una parte de la población la que estaba delimitada en el cuartante repartido a las zonas de los aliados bueno no tuviesen ningún tipo de mercancía y se generó un puente aéreo al principio bueno las necesidades de las ciudades eran unos seis mil toneladas día pero voy a dar unos datos voy a dar unos datos en este periodo que duró un año año y medio se realizaron trescientos mil vuelos estamos hablando de 1940 de hecho 1950 es decir cada tres minutos despegaba o aterrizaba un avión para que nos demos cuenta de la magnitud y que ya éramos capaces de generar flujos de información flujos de transporte como podíamos combinarlos todos en un mismo sitio y luego llevarlo esto por supuesto también era bajo el auspicio porque era una tremenda propaganda pues de Estados Unidos y propició pues la el inicio de la guerra fría me voy ahora a una frase ya muy actual de José Saramago que bueno pues que los supermercados son las catedrales antiguas las catedrales de la sociedad actual me ha hecho gracia esta frase y por eso lo he querido poner porque ya hemos hablado de las catedrales góticas aquí estamos hablando del aprovisionamiento y de los embalajes sobre todo fíjense bueno cuando vayan a un supermercado como ha habido toda una evolución de embalajes ante las botellas de leche eran botellas de leche y ahora son pues con una configuración volumétrica especial pues para que se puedan transportar pues cómodamente y no haya no haya aire digamos en los camiones y como no como no pues nos vamos a la era digital hemos pasado pues de la pistoria en grandes flashes grandes flashes en segmentos de mil años dos mil años luego cincuenta lo cual y es increíblemente excitante lo que va a ocurrir o lo que ha ocurrido en los treinta últimos años y lo que queda por llegar el puente aéreo aquí podríamos meter también pues todo lo que significó en construcción bueno pues la industria automóvil en cuanto a las empresas teníamos una estructura gremial pasamos a una revolución industrial donde hay dos vertientes productivas el comunismo y el capitalismo el comunismo bueno pues adoptó Stajonov fue un minero ruso que pues el hombre le dieron un premio por por la productividad que llegó normalmente se ejecutaban seis toneladas día por hombre y él llegaba a más de cien multiplicaba por quince digamos la productividad y luego el capitalismo tuvo dos vertientes también para hablar de la producción de materiales Taylor que lo que hacía era medir los tiempos y se premiaba digamos la eficacia y luego Ford que lo que hizo son estandarizar procesos ahora mismo pues nos vamos a una robotización y pues a unas entregas de volúmenes gigantescas ya estamos con High Cube con los contenedores y con los barcos pues a la espera el capital y la cantidad de mercancía que se mueve a través de los barcos es inmensa el 80% prácticamente el 70% 80% de toda la mercancía trasladada en toneladas se mueve por el barco no estoy diciendo no estoy diciendo envíos porque envíos los envíos terrestres son más numerosos pero no en no en volumen de toneladas trasladadas si nos vamos a un concepto de flujo logístico donde tenemos a los proveedores donde tenemos las compras donde tenemos el almacenamiento la fabricación la distribución y las ventas al último final de los clientes pues podemos ver que la estructura gremial bueno pues las compras eran insignificantes pues compraba lo que necesitaban no hacían acopio extraordinario no almacenaban sobre todo almacenaban producto terminado la producción pues iban a su aire y no subcontrataban a lo mejor tenían pues algún ayudante y la distribución no había venía la gente a su taller las ventas bueno pues tampoco se preocupaba por las ventas tenía un poco de producto terminado y ya la gente vendría por él en cambio la revolución industrial bueno las compras ya empiezan a ser de mayor volumen ya estamos hablando de una actividad intensiva en capital y también en recursos humanos en personas pero sobre todo ya estamos hablando de un capital la producción se hace como ya hemos visto en distintos maneras de medir la productividad pero se fija mucho la producción mucho 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 no los costes sino a ver cómo podría llegar a mayor producción y la distribución y las ventas pues también todavía no está muy claro porque ya sabemos la famosa frase de Ford que con esa de la estandarización yo puedo venderle cualquier coche siempre que sea negro entonces Ford lo que hacía usted va a poner ruedas o pone volantes o pone cristales al coche era una estandarización total aquí también vemos los flujos de recursos en los tres primeros momentos vemos los materiales las personas y el tiempo y ahora empiezan a jugar dos actores también principales que es el flujo de caja que ya lo vimos que las cosas cuestan dinero hay que optimizar y luego también ahora mismo los flujos de información cómo somos capaces de retroalimentarnos los cambios de mercado si nos ceñimos a los flujos de 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 bueno los flujos de recursos ya hemos visto las cajas ya hemos visto que la mayor parte de la de la concentración de los volúmenes de tonaladas transportadas es vía marítima así que vamos a hacer una pequeña reseña porque todo profesional de la logística tiene que tener esto en cuenta vale a la hora de negociar me he permitido poner aquí un cuadro para que veamos una evolución de los sectores económicos en los últimos años bueno los últimos años de los últimos 80 años en España está un poco pequeño entonces voy a intentar traducirlo a los oyentes la parte azul es el sector primario es decir la agricultura la parte roja es la es el sector secundario que es bueno pues digamos la industria y el verde es los servicios fíjense ustedes la evolución tan brutal que ha habido de intercambio digamos así como la producción más o menos se ha mantenido desde los años 60 70 incluso ha bajado un poco bueno pues vemos que el sector servicios ha proliferado extraordinariamente esto que significa pues que tenemos que ser inquietos y tenemos que pensar España en la agricultura tenemos un 3% en la voy a verlo aquí en la industria tenemos un 25% y en servicios un 30% estamos más o menos por la zona de países industrializados fijémonos en China China aquí marcamos que un 10% sigue siendo agricultura un 40% casi rondando el 50% estamos en industria y luego como residual de servicios tiene un 40% está todo cambiado esto que nos puede hacer pensar pues que los flujos tanto de intercambios de mercancía de bienes básicos como de productos manufacturados pues van a hacerse mucho entre los países poco industrializados o muy industrializados que necesiten materias primas aquí en este mapa tenemos en una zona roja todos los países muy potentes en servicios que serían las zonas rojas y luego los más tenues los naranjas los amarillos y los blancos son los que su participación del sector primario y el sector secundario son principales con lo cual podemos imaginar que haya flujos marítimos si estamos hablando de flujos marítimos todo el mundo tiene que conocer ya no solo si va a contratar barcos sino a la hora de contratar con cualquier proveedor internacional pues lo que son los 5 terms los 5 terms pues también es una medida regulatoria donde se hace caso a los a los costes de quien es la mercancía aquí pongo en una viñeta tengo aquí un fabricante y tiene que haber un envío un barco un envío y hasta que llega hasta mi casa hasta mi fábrica yo estoy comprando materias primas cuando compro la mercancía de quien es la mercancía en ese momento cuando sale de casa del vamos a poner del empresario chino cuando está en el barco o cuando está mejor dicho cuando está en el camión del empresario chino que pasa si ese camión pues sufre un accidente que pasa con esa mercancía de quien es cuando la he dejado en el muelle cuando la estoy cargando que pasa si esa mercancía se cae está todo regulado que pasa si se cae la mercancía cuando la estoy sacando del barco o cuando llega a mis instalaciones normalmente todo el mundo hemos oído hablar en las bill of landing o en algunos o en algunos contratos también internacionales sobre precios de coste de incoters y son los más famosos son los CIF y los FOB pero ahora se está dando muchísimo importancia también a los DAF hay que tenerlo en cuenta me he permitido bueno pues esto lo pueden recurrir a cualquier a bueno pues a cualquier manual donde viene identificados todos los incoters en 2016 y de quien es la responsabilidad de los costes de los seguros de los fletes de la propiedad de la mercancía en cada uno de los ítems del recorrido de la mercancía esto es interesante que cuando compremos o cuando negociemos algún tipo de mercancía pues lo tengamos en cuenta ¿qué ha ocurrido? bueno pues tenemos un entorno precedente que ya lo hemos visto vamos a irnos hacia atrás bueno que tanto la demanda como los entornos son conocidos son muy lineales hay pocos productos muchos tenemos pocos productos y mucha cantidad los ciclos de vida son casi eternos si nos vamos a la Madrid de la Vostok Consulting Group y todo esto la competencia es conocida o por lo menos no había mucho o era una entidad gremial como hemos visto se focalizaba en la localidad y las organizaciones eran rígidas claro que eran rígidas porque normalmente eran familiares había incluso hasta monopolios y había bastantes barreras de entrada no todo el mundo pues podía a lo mejor ponerse esto nos hace recapacitar y nos vamos a un entorno actual y ya hablamos de demanda por target de cliente hablamos de los millennials hablamos de la generación X hablamos de la conducta de compra de los senior de la gente pues de 45-50 para arriba con alto poder adquisitivo y con unos unos caprichos y luego también hablamos de los clientes del área de internet los que ya han nacido con el móvil y ya saben utilizar el móvil pues desde antes de salir los dientes prácticamente el entorno es súper agresivo tenemos un ambiente global y luego tenemos una gran competencia hay una cosa que es interesante que las legislaciones son cambiantes fíjense ustedes que ayer mismo pues Donald Trump pues ya ha propuesto pues una bajada terrible de impuestos bueno terrible supongo que será muy buena para las empresas americanas una bajada de impuestos que ha hecho Apple rápidamente ha reaccionado y ya va a intentar producir con lo cual pues eso que habíamos dicho de la manufacturación en China pues a lo mejor puede peligrar fíjense pues tanto como la dependencia económica que también energética disculpen y también la legislación cambiante bueno pues nos puede cambiar extraordinariamente pues los escenarios de contratación unidad logística hemos visto antes los flujos de recursos ahora vamos a ver otra vez la línea de los sistemas logísticos y en los años 60 empezaron ya pues con con todos los círculos de calidad de Toyota y ya empezaron a a meterse procedimientos muy estadísticos muy de ingeniería de de procesos y sobre todo nos centramos en la producción ya no queríamos producir mucho sino queríamos producir bien y rápidamente se ha hablado de la total quality de MRP2 de Justin Time ahí teníamos a Juran Crosby ahora estamos hablando de Lean las 5S el 6 Sigma 99,9% de 0 fallos igual que las 5S estamos hablando en el almacenaje de Crosdocking he querido poner un poco que estaba pasando antes de los años bueno que se generaba en los años 60 70 y ahora rápidamente ya estamos hablando de SOP de Sales Operation Planning ¿vale? cómo somos capaces de centrarnos en el cliente las ventas y poder manipular manipular la producción y ya estamos hablando ya de la tecnología de información del Internet de las cosas y del Big Data ya nos estamos yendo muchísimo más a la parcela de los clientes esto impacta en las empresas evidentemente voy a poner rápidamente porque veo que nos estamos yendo de tiempo entonces vamos a ver en dirección general y lo he simplificado finanzas, producción y ventas ¿dónde colocamos solo logística? si la colocamos en este caso debajo de las ventas bueno pues muy bien esto es en empresas cuyo tiene un alto contenido el cliente por ejemplo los servicios domiciliarios ¿vale? esto tendrá pros y contras bueno para para el plan de ventas muy bien porque además conocemos rápidamente a quien tenemos que vender y podemos dar un feedback a ventas a comercial a marketing pero normalmente la gente de ventas lo que quiere es vender y entonces nos va a obligar a tener unos altos inventarios para poder satisfacer nuestras tasas de servicio ¿qué ocurre si a la logística la ponemos debajo de producción? pues esto es normalmente en industrias industriales donde es carísimo y lo que se intenta evitar a toda costa es parar producción la línea de montaje ¿vale? o en industria pesada o en minería bueno la logística muy bien porque ya hemos evitado la incertidumbre de las paradas de producción y hacemos un balanceo un desbalanceo entre previsiono almacenaje y distribución ¿qué ocurre si determinamos y ponemos a la logística pues debajo de finanzas de financiero bueno esto es en empresas de distribución comercial sobre todo es donde donde se ve y muy bien también porque nos van a hacer nos van a hacer que tengamos unos costes de inventario muy bajos y porque estará pensando en el fondo de maniobra y en el retorno de la inversión de los materiales ¿vale? pero peligrará la tasa de servicio a lo mejor no podemos llegar a las ventas lo normal y ahora lo que se está haciendo en busca de un trade-off es decir que todo el mundo esté de acuerdo es ponerlo a nivel paralelo de las tres órdenes o de las tres direcciones generales ¿no? he puesto ahora en pequeñito otra que sería fuera y como línea está de dirección general y esto sobre todo se hace en aquellas empresas que tienen la logística prácticamente subcontratada al 100% ¿no? el caso de Sony por ejemplo ¿vale? esto voy a ir muy rápido vamos a ver y lo voy a lo voy a explicar así no voy a ir uno por uno lo voy a explicar así imagínense ustedes una empresa que factura 100 unidades monetarias este sería su escándalo de costes el 50% ha sido el coste de adquisición de la mercancía de tenerla almacenaje y distribuirla 30 me he gastado en gastos general gastos variables 5 en amortizaciones 10 en intereses y impuestos y 5 al final es lo que me queda como dividendo si hacemos un centro disparo y hacemos una traducción de un 20% de incremento de ventas ¿qué pasaría? pues que tendríamos digamos la misma estructura de costes únicamente incrementada en un 20% ¿qué ocurre si conseguimos ahorrar un 4% directamente la línea del coste de la mercancía o en costes logísticos? pues que va directamente al final de la cuenta de resultados a Edvirda y podemos sumar con un 4% de gestión operativa ya no digo de la logística solo sino de las compras para calcular el margen bruto nos va directamente a la última línea pues ¿cuáles son los futuros y las tendencias? pues vamos a ver ya hemos visto que antes teníamos una oferta que determinaba una demanda a mí cuando alguien me dice no es que la oferta es mayor que la demanda pues siempre hay que decirles una cosa no, no la oferta es la oferta y la demanda es la demanda y siempre se igualarán el problema es el precio o sea que si la oferta es mayor a la demanda es porque el precio está mal puesto muevas tú el precio a la izquierda o a la derecha y la oferta y la demanda se igualan siempre ¿cómo eran antes los criterios? pues teníamos a un proveedor nosotros fabricábamos y después vendíamos ahora ya son sistemas cambiamos de pull, push y es el cliente el generador de que nosotros nos demos cuenta de esa necesidad de cliente que busquemos a los proveedores o que nos convertamos en distribuidores le hemos dado la vuelta también vemos tendencias cada vez más añadidas que es pues subcontratar la logística convertir los costes fijos que tenemos en costes variables no siempre se gana dinero pero cuando estrenar la logística hay que ver en qué momento y a lo mejor bueno pues hay un momento de pérdida pero que se puede compensar esto lo podemos ver más adelante ¿qué ocurre también? bueno pues que no nos acequemos hemos dicho que estamos en un entorno cambiante esto es un consejo que doy cuidado con los contextos de la empresa muchas empresas lo que quieren es hacer lo que hace el vecino o el competidor pues no a lo mejor hay unos convenios unas lanzas de demandas colaborativas de demanda con los con los proveedores y a lo mejor los clientes aunque parezca que son los mismos no son los mismos entonces primero vamos a mirarlos en nuestra casa y después ya intentaremos copiar a los demás otra de las tendencias que estamos viendo es en el cálculo de los baricentros los baricentros es como se denomina a donde emplazamos los almacenes antes antes emplazábamos los almacenes teniendo en cuenta la cercanía de los proveedores o de las materias primas ahí es donde pongo mi almacén regulador o de mis clientes internos en el caso de los hipermercados bueno pues si tengo unos hipermercados cerca me pongo un almacén regulador cerca ahora hemos cambiado el baricentro ha cambiado y ya nos vamos a las ciudades es el cliente externo es la entrega de la última milla vemos como Amazon ya está buscando localizaciones dentro de las ciudades es un dato ya no se va a hablar de países dentro de poco ya estaremos hablando de ciudades las ciudades se calcula que en los próximos 15 años 20 años en 100 ciudades esté el 80% de la población mundial así que tenemos que pensar como ciudad no como país y luego esto nos hace también determinar donde deberíamos estar que queremos una tasa de servicio en cantidad todo lo que pido que me lo traigan o todo lo que me pido me lo traigan en fecha a la fecha que yo he determinado está habiendo momentos muy cambiantes que también tendremos que determinar ¿qué retos tenemos? bueno ya hemos visto el e-commerce ¿vale? como ya todo el mundo empezamos a comprar por e-commerce pero cuidado no todo el mundo que a lo mejor pues son cantos de sirenas en algunas cosas sí que estamos comprando mucho por e-commerce hay crecimientos de dos dígitos en algunas secciones pero he puesto aquí un gráfico en España cómo estamos distribuyendo los gastos que hacemos a través de internet y la principal bueno pues son las agencias de viajes los los seguros tal que llegamos a un 10% un 15% y la compra de alimentación no llega al 1 estamos en un 0,8 entonces queda potencialmente queda mucho por desarrollar pero no estamos todavía acostumbrados a hacer compras por internet de alimentos y de ropa de textil bueno también aquí hay una pequeña trampa es decir si yo contrato unas vacaciones y un vuelo pues tengo que comprar muchas latas de tomate a través de internet para llegar a los 300 euros 200 euros otra cosa que querría decir antes de que se me olvide ha cambiado el precio ha cambiado la concepción de las cosas ya nos parece normal hacer un vuelo Madrid-Londres por menos de lo que te cuesta un kilo de solomillo que es el valor que es de las cosas estamos trastocando queremos que las cosas nos las envíen pero el coste del transporte es muy interesante y por qué pongo aquí esto estamos asistiendo a una batalla brutal 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 que está tensionando muchísimo la cadena de suministros que es una competencia a ver quién entrega antes y vemos hemos pasado de entrego en 48 horas a entrego en 24 entrego en el mismo día a entrego en una hora bueno pues entrego en una hora va a significar que tengamos unos altísimos niveles de esto para satisfacer esa demanda o usted prefiere cuando entregamos en una hora pero y esto que es no es la compra semanal bueno pues a lo mejor como me pide una hora pues no le puedo entregar la leche o no le puedo esperar el aceite no le importa a usted esperar tres horas y ya puedo preparar el pedido o sea que yo no sé por dónde va a ir esto de las entregas tan tan urgentes entramos en una zona de peligro que también me gustaría las franjas horarias y las devoluciones en todo lo que es el e-commerce las franjas horarias todo el mundo quiere que nos lo entregan en una hora y además de 8 a 9 hago la compra pues a lo mejor hay compras que no necesitamos que nos entreguen en una hora ni en esa franja horaria el colapso en las ciudades ya hemos dicho el desarrollo de las ciudades que pueda haber a partir de las 6 de la tarde 7 de la tarde cuando todo el mundo está esperando su pedido pues bueno pues va a incrementar seguramente los costes ¿no? y luego las devoluciones estamos hablando de depende de qué estamos pidiendo por internet pero la gente llama y esto no me gusta y me lo devuelvan tenemos un coste de logística inversa y hablando de logística inversa bueno aquí es donde pongo que volvemos a balancear ¿qué quiero? que me entregan en una hora que me entregan todo el pedido y que no se quede nada pendiente la logística inversa pues la logística inversa es un retorno de mercancía pues a la fuente de distribución ¿vale? cuidado estamos generando muchísima basura tecnológica la logística inversa lo que intentamos es recuperar material para reciclaje es interesante esto de basura tecnológica porque también hay un estudio de donde se centra de donde se centra pues los envíos total nos vamos a una responsabilidad social corporativa que también es un reto del futuro y luego las interrogantes para terminar bueno pues que no he ido a hablar de los drones ¿no? de las entregas de los drones y todo el mundo habla de los drones cuidado va a haber una legislación específica qué productos podemos transportar qué actores van a ser porque ya los pilotos están diciendo que no se metan en ese terreno es una intromisión yo puedo estar con un drone pues vigilando zonas de difícil acceso qué pasa si ocurre un accidente con un drone o desgraciadamente pues cosas de terrorismo y luego hay algo por lo que yo apuesto personalmente y me parece algo hasta sensual que es la impresión 3D esto va a modificar también va a haber una legislación específica determinados productos vamos a hablar ya de patentes y sobre todo va a movilizar muchísimo todo el tema de recambios y me ejerce pues que se ha roto la ventanilla de un coche y que me tengo que esperar una pieza de Japón o de Alemania puedo hacer una pieza en el mismo momento y me la coloco esto va la impresión 3D yo creo que va a ser un generador de impactos logísticos futuros y luego bueno pues nada más para terminar Javier pues muchísimas gracias y esto es lo que querría decir inquietud es el cambio es información continua pues este tipo de open class o que la gente pues tenga cierto interés en ver cosas de la historia que a lo mejor bueno tendremos que agradecer también pues a la dirección de UNIR y a su máster en dirección logística bueno pues que a través de esta open class que tengamos una visión un poquitín un poquitín más grande ¿vale? muy bien Fernando como ves bueno menos mal que la cámara no me veía pero no he parado de apuntar porque me ha parecido tan interesante que nada siempre es bueno sobre todo en efectivamente ¿no? en los retos futuros ¿no? que nos vienen en este sector bueno antes de dar y entrar al chat que si queréis formular cualquier cuestión Fernando estará encantado en los minutos que nos queda mientras voy a aprovechar y como nos habían hecho llegar algunas cuestiones pues la la vamos planteando por ejemplo dice ¿cuál o qué servicio es el más rentable en una logística 3PL ¿no? nos formulaban vale la logística 3PL bueno es una subcontratación de servicio ¿eh? el tercer party logistic ¿vale? y pues no sé qué contestar aquí desde el punto de vista del del operador logístico desde el punto de vista del cliente pero vamos yo creo que los dos porque luego al final se van a compensar los costes pues sin duda ninguna el transporte el transporte cada vez estamos viendo más bueno contratos open book de libros abiertos donde bueno pues el almacenaje pues lo único que hace es trasladarlo y sacar un y el personal bueno pues ya está ya está arreglado y lo que intentamos también es optimizar para me van a permitir hablar de globales dependiendo de sectores pero el almacenaje y la manipulación pues podemos estar hablando de un margen de un 4% y el transporte podemos estar hablando de un margen de un 12 12 y 15 además normalmente los tender sí que ya ponen cláusulas precisamente para que en caso de que baje o suba el combustible durante un periodo determinado puedan modificarse las condiciones de contratación muy bien no sé si hay alguna cuestión bueno pues mientras vamos seguimos avanzando con la otra cuestión además está interesantísima dice ¿cómo organizar la logística en una empresa? es muy global esto es muy global esto es la pregunta del mío pues voy a ver pues midiendo cada proceso desde el inicio hasta el final proponer mejoras siempre plantearse quizá lo estoy haciendo bien ¿vale? ¿qué hace el vecino? es interesante comprar o fabricar la subcontratación pues se me ocurren muchas cosas ¿no? y luego pues podríamos recurrir si quiero si quiero implementarlo cuanto antes pues a la asesoría externa es decir pues a una auditoría logística que normalmente bueno pues lo hacen muy bien y que además puedes contratar con ellos un precio por ahorros conseguidos con lo cual bueno tengo este problema llegará pues el típico gurú usted va a ahorrar 100.000 euros vale pues le cobro le pago un 10% de los ahorros generados y todos están contentos bueno empezamos a tener alguna cuestión si quieres Fernando compaginamos también dice Javier Sanz comenta ¿cómo compaginar cada día mayor cantidad de movimientos logísticos con la saturación de las vías de transporte? pues muy difícil pues muy difícil además ya hemos hablado también un poco de los cambios regulatorios que está habiendo y lo que va a pasar con las ciudades es muy difícil además últimamente estamos viendo que la polución bueno pues también nos impide y todo esto de tema de atascos a acotar franjas horarias y franjas de entrega no podemos llegar y pues tendremos que recurrir a coches eléctricos que también es una realidad que va a ser un avance en próxima y luego con hubs dentro de las ciudades claro fenomenal muy bien Daniel que supongo esta no sé si te encuentras fuera de España Daniel en cualquier caso la apreciación es interesante dice en países tercer mundista aún las entregas a domicilio no están desarrolladas sin embargo es un ojo bastante fuerte ¿cómo calcular adecuadamente los costos de tal servicio para que estos no sean exagerados? bueno pues cuidado cuidado porque depende del sector depende del sector que márgenes estemos entregando ya hemos visto que la alimentación es muy residual y cuidado estamos en márgenes muy pequeños y depende de las vías de acceso y depende de muchas cosas cuidado también porque vamos a tener los costes del pionero y lo que he dicho antes no podemos copiar hacer un copia y pega de unas empresas a otras y menos en países con poca infraestructura o con poca respuesta ¿vale? los costes ya digo que al principio van a ser escandalosos o sea que además enlaza un poco con lo que comenta Roberto ¿no? al final en Latinoamérica por ejemplo pues es difícil conseguir ¿no? el nivel de logística pues que por ejemplo podemos contar como en otros países ¿no? yo creo que enlaza muy bien sobre todo también con la puntualización que haces de ser el pionero y desarrollar toda la infraestructura necesaria para llegar precisamente ¿no? a una entrega de una hora que ahora nos parece aquí como algo tal y hay detrás todo un sinfín de bueno la verdad es que hay retos súper súper interesantes que nos queda por vivir fenomenal muy bien pues Germán también dice ¿cómo optimizar una flota de transporte cuando las vías de transporte no son muy buenas cuando el producto llega al cliente en ocasión llega averiado ¿no? bueno enlaza un poco pues vamos a ver subcontratando a lo mejor el transporte entre varios entonces diluyes a lo mejor el riesgo de quedarte parado haciendo un mantenimiento de la flota evidentemente porque normalmente bueno pues vemos en países poco desarrollados cómo van los camiones pues es normal que al final se rompan ¿no? un mantenimiento pero yo haría a lo mejor más entregas con menos carga de volumen y optimizando muchísimo los espacios también está relacionada yo creo con otra pregunta que nos dejaban que cuál es la manera o manera de ahorrar costes logísticos pues la manera de ahorrar costes logísticos ya hemos visto los costes al final es dinero y cómo lo vamos a ahorrar pues lo vamos a ahorrar teniendo poco capital cautivo poco apalancamiento financiero y el apalancamiento financiero nos lo determinan los inventarios los niveles de stock y luego optimizando rutas optimizando rutas de cargas volúmenes frecuencias y fracas y todo un sinfín de estudios y de algoritmos hombre claro en temas de también efectivamente y luego ya tenemos también pues eso otro de los retos la geolocalización que sepas exactamente dónde estás cambiando está tu carga que puedas decir oye mira esta entrega domiciliaria cámbiamelo porque ya no estoy en el trabajo ya estoy en casa y poder cambiarlo directamente desde la aplicación muy bien muy interesante bueno daniel yo creo en línea con lo que comentaba dice el problema de los países como los latinoamericanos es que el costo llega a ser hasta el 40% del costo del producto no todos los productos se entrega debiendo en alguno existir valores mínimos de compra existe método alternativo para esto pues no pues no pues al final no deja de ser un cálculo de costes un escandallo y decir pues si tengo un coste logístico los costes logísticos podemos estar hablando de un 8 o 10% de la entrega domiciliaria pero sin despeinarnos y si ya llegamos a un 40% bueno pues que margen tendríamos que sacar vale pues para para hacer una entrega domiciliaria vale pues se me antoja difícil se me antoja difícil vale muy bien muy bien pues nada una última pregunta que nos dejaban teniendo en cuenta que actualmente una buena opción en logística es tercializar con los 4PL en línea también ya hablábamos con el 3PL en el futuro como se proyecta la evolución de los 4PL vale yo creo que deberíamos explicar lo que es PL si yo creo que si porque lo que es PL es party logistic es party logistic entonces se habla de 1PL 2PL 3PL 4PL lo más normal es 3PL perdón entonces 1PL significa normalmente que haces la labor de transporte un 2PL significa que haces la labor de transporte y almacenamiento un 3PL almacenamiento aprovisionamiento y transporte y un 4PL es llegar más allá es flujos de información es gestión de la supply chain es generar informes es meterte dentro de la organización es encargarte también de buscar sinergias con los proveedores si yo soy un operador logístico muy importante me puedo aprovechar aprovechar entre comillas me puedo aprovechar de clientes parecidos que tenga compartir almacenes entonces lo 3PL es más es lo más común vamos a 4PL pero es delegar toda la función tendríamos que tener mucha confianza con nuestro operador logístico porque sería delegar prácticamente pues el supply chain management en un tercero que puede ser una alianza fabulosa muy nada y por último teniendo en cuenta que nos queda nada casi segundos vamos a dar respuestas si te parece a Javier y con esto también cerramos el chat dice la subcontratación está muy bien para reducir coste convertir costes fijos en variables pero ¿no estamos contribuyendo en ello a atomizar cada día más el sector del transporte sobre todo por carretera? no yo creo que no yo determinados países España es un país muy atomizado si necesitan nuevas alianzas y yo creo que va a haber nuevas alianzas o sea que ese va a ser el futuro y no creo la subcontratación hombre más atomizado sería si todos los si todas las las empresas tuvieran su propio camión ahí sí que sería atomizado entonces lo que tenemos que hacer es compartir rutas compartir cargas y compartir entregas bueno yo creo que ha sido de lo más intenso nos ha dado tiempo a atender las cuestiones que nos planteabais previamente el chat así que espero que hayáis disfrutado Fernando gracias como siempre gracias a vosotros por tu buen hacer y nada seguro que tendremos ocasión en el futuro de volvernos a ver estupendo pues encantado gracias